Sushi de 6 dólares versus sushi de 20 dólares Nos vendamos los ojos y juguemos a adivinar cuál sushi es caro y cuál es barato Empezamos con un sushi de atún de alta calidad El atún entre más grasa contenga será más caro y más delicioso Es del caro y es atún, ¿verdad? Mi favorito Ahora probaremos un atún igual, pero del barato Es común que el pescado del sushi barato lo congelen antes, así que no sabe tan rico Definitivamente es barato, ¿verdad? No me sabe absolutamente nada a pescado Y como que apesta un poco, ¿no? Sushi de pulpo que en realidad es de mis favoritos Pero ahora probaremos el barato para ver qué tal No sé qué sea, pero es definitivamente del sushi barato Obvio, es correcto Fíjate que estaba muy duro y aparte no sabía nada fresco, ¿eh? Por último del sushi caro, un negitoro que es un rollo de cebolla y atún machacado Es sushi del caro y creo que es negitoro ¡Sup! Si te gustó el video, suscríbete